saludos hispanos en acción aquí tenemos un hecho a 2013 edición limitada 2013 3.5 el motor 6 cilindros déjenme mostrarles este esta cuestión que tengo por acá déjenme que se está cayendo la gasolina que está estoy sacando ya el motor donde está liqueando la gasolina que está en los inyectores en el riel de inyección quiero mostrarles dónde va la pcb es aquella que está por allá déjenme ver vamos a traer la varita mágica ok es este este que está aquí ve esa es la pcb va en la cabeza que va pegada al cortafuegos pegado al a donde va la computadora aquí está la computadora aquí abajo está acabo de quitar el plenio este que está por acá este es el plenio ahora les voy a mostrar cómo va aquí en el motor que voy a cambiar si hacemos de cuenta que el motor está puesto este hacemos de cuenta que está puesto en su lugar damos la vuelta por acá aquí está conectado esta va para el plenio aquí está aquí abajo aquí abajo ese que está ahí va en la parte de atrás fíjense cómo está el motor para que no se confundan es la cabeza de adentro según veo es la cabeza número uno el banco uno es por la posición en que está aquí la cabeza ok es el que va en la parte de adentro estoy desarmándolo y me di cuenta ahorita de esa situación para que si ustedes tienen un problema de pcb y valve y necesitan cambiarlo no está fácil tienen que quitar el plenio así como está aquí el motor aquí está completo tienen que desarmar eso yo ya lo quité ahí así que está más fácil por eso se ve más sencillo algunas personas siempre me preguntan este qué hiciste antes de eso por qué no hiciste paso a paso sí me gustaría hacerlo posiblemente más adelante compré una cámara corporal para ir narrándoles cómo voy quitando las cosas será más adelante por el momento estamos tratando de hacer lo que podemos con los videos este es con las cuatro llantas ahora ya se ve que está el transfer case esa cabeza que se ve por ahí esa pelota es la tracción para las llantas de atrás y si es un poquito complicado lo voy a sacar con toda la transmisión aquí está roto donde hizo el agujero la biela déjenme ver dónde puse las piezas que saqué quebradas para mostrarles fue horrible el problema que se hizo no sé dónde los puse les mentiría a veces trato de los puse en algún lugar oh ya 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 déjenme mostrarles está por acá miren este es el el oil pump esta es la parte que va aquí abajo esta es esta esta la biela fue un pistón el piso miren cómo se hizo el pistón se hizo pedazo este es el pistón esta es la biela aquí ese fue el problema el pistón hecho pedazo miren pedacitos esos son los pedazos más grandes de ahí está todo todos los pedazos están ahí abajo tuve que quitar el el oil pump el depósito del aceite del motor algunas algunos vehículos son más accesibles para hacer alguna clase de trabajo otros son un poquito más complicados el trabajo se hace pero quiere paciencia siempre yo les sugiero que se tomen su tiempo para ver algún posible problema en el camino si no le ven la solución consulten o simplemente vayan tómense un descanso un break y vayan a tomarse algo por allá refresquense no sé vayan a ver algún video que tenga relación con el trabajo que están haciendo para que les dé idea y ya lo vayan a quitar aquí aquí este este sistema de aire acondicionado también esta esta conexión aquí también se necesita una herramienta venden un juego de sockets de plásticos y ya lo guardé este tiene diferentes medidas ustedes lo pueden ir acercando conforme vean el agujero este que tiene la herramienta entonces ya dan la idea que esa es la medida así una punta igual a este entra aquí en este en este una punta igual a este esto es lo que es de más grueso ya quité el el compresor del aire acondicionado porque me hacía esturbo para poder golpear este para poder golpearlo el old pan ahí ya está desconectado ya desconecté los los tornillos de de la transmisión del flywheel se me está llevando un poquito de tiempo es esta me he estado un poco enfermo pero ahí vamos haciéndolo despacio que estoy haciendo mi sombra con una de mi carpa aquí porque está haciendo mucho sol ah que vamos a hacer verdad tenemos que seguir trabajando bueno este lo dejamos para una nueva oportunidad solo tomen en cuenta lo que les dije no está fácil la pcb va en la parte de atrás ahí está está conectada la manguera tienes que desconectar esta ya quita los tornillos de aquí y sacas la pieza ya se te hace fácil algunas cosas tienes que cuidar mucho que no lo vayas a quebrar así son si son nuevos viendo esta clase de videos los invito para que se suscriban al canal no se les olvide después de suscribirse al canal accionen la campanita toquen la campanita para que les lleguen notificaciones de los siguientes videos esto les puede ayudar para que hagan sus trabajos y tengan una idea de donde van ubicadas las partes ya les digo que el canal fue creado con esa idea de poder darles una idea a las personas donde van ubicadas las partes algunos códigos como se puede quitar algo cosas así que ustedes pueden hacer ustedes mismos y si no pueden siempre ayuden o búsquense a alguien que sepa del trabajo y les pueda hacer pues que les ayude a solucionar el problema yo este continúo este desmontando esto no está fácil pero ahí estamos buscándole cómo hacerle hemos hecho trabajos más difíciles vehículos más modernos cambié un 2019 pacific le cambié el motor y fue un dolor de cabeza muchas cosas que evitar que se quiebre así que los dejamos para el siguiente video siempre recordándoles que si les gusta el video denle me gusta con el dedito hacia arriba eso ayuda al canal para que más personas los estén viendo en youtube y puedan algunas personas ver cómo se hacen algunas cuestiones o dónde están ubicadas las partes para que tengan una idea y piensen cómo van a hacerle para hacer el trabajo o qué es lo que tienen que hacer para llegar hasta donde está la pieza que está por cambiarse y no es fácil pero se puede hacer siempre y cuando uno le ponga interés a querer hacerlo los dejamos para un siguiente video hasta luego y luego ¡Gracias!